La que hay muchachos, vamos a por ese quinto tema, voy a cambiarme la camiseta Porque si no, claro, tú imagínate que yo subo 21 vídeos, 21 relaciones, todas con la misma camiseta Queda como un poco raro la verdad, y bueno, hoy es un día especial Hoy es el cumpleaños de Pablo Chile, hoy vuelve Pablito a la música oficialmente Creo que es un día especial para poder usar la camiseta de Chile No sé si me estaréis escuchando bien, la verdad Creo que ya estoy ready, estoy más que ready Vosotros después de ese cuarto tema que habéis escuchado, bueno, que me habéis visto reaccionar En ese caso ha sido Chinese, ya ha pasado bastante tiempo, he ido a dar una vuelta con el perro Me apetece volver a reaccionar a más cositas de Pablito Vamos a reaccionar a Desahogo Ya no es Prod by Shander Ahora es Prod by Red Fingers Me gusta mucho Red, eh Red Fingers, put your fingers on the beat Vamos pues ya, Desahogo, eh Puede haber mucha lírica de Pablito aquí Cosa que me agrada bastante, la verdad Me apetece a un Pablo que se desahogue Es que justo este tema me va a gustar mucho, yo creo Así que nada señores, vamos para allá Voy a quitar un poco de luz a esto Porque creo que es demasiada Ahí más o menos Me veo un poco raro incluso, eh Pero bueno, ahí está La portada esta ¿Cuánto pagaríais? ¿Cuánto? ¿Cuánto creéis que vale una portada así, gente? ¿Cuánto pagaríais vosotros por una portada así? Esta portada fácilmente puede valer Sus 60 lucas, eh Sus 60 dólares Puede valer esta portada muy fácil, eh Es muy buena portada, eh Cogiendo la cap Es muy buena Ahora mismo Pero no puedo quejarme Porque hay gente que no tiene Pa' comer en otra parte Yo sin nadie a quien contarle Mis penurias y problemas Mira, Pablito está guatón, eh Míralo aquí Diablo, loco Me gusta, me representa a Pablito, eh Pero yo también estoy guatóncito No pasa nada Vale Tanto amor que había sembrado Y solo he cosechado de mi envidia De la gente que se hace llamar familia Mi alma ya no brilla Solo brilla mi cadena ¿Dónde están todos esos panas Cuando uno tiene pena? No No, pues que es un Pablito muy sentimental, ¿verdad? Tanto de esas perras Cuando uno quiere un abrazo El odio es tan real Cuando el amor es tan falso Traicionar ahora es normal Y también pegar un balazo ¿Dónde están esas perras Cuando uno necesita un abrazo? Y le acabo de llamar perras Hablo basta, eh Tanto de esas perras No ha dado nada ¡Dios! Extraño mucho a mi mamá Últimamente la veo siempre Pero desde que se fue de casa Todo es diferente A veces siento Que fue mi culpa Por mi ambiente La droga es una puta Que daña al hogar y mente ¿Va a explotar el beat? No creo, ¿no? Cuando es un desahogo Suele Nunca suele explotar un tema La verdad Somos como musulmanes Humildemente Ayacando a los bacanes Uff, muy bueno, tío Muy, muy buena lírica, eh Muy, muy bueno, tío No era tan bacana Hasta que te tocó vivirlo No es fácil hacerlo Pero sí es fácil decirlo El tajo de mis primos Del abdomen al ombligo Pero él no se murió ¿Tú me entiendes lo que digo? Congilé, me pongo esquivo Como si tomara rivo Vi por largo lume Es mí Golpe los chocos Malo trigo Humilde pero engreído Respetado No te omiti Peligroso ¿Esto qué es? Eh Esto es el Lola, ¿verdad? Me estoy fijando también Mientras escucho la letra En la imagen ¿Es el Lola, puede ser? Que no sea agresivo Claridad para la calle Oscuridad para la casa Yo cuídame del malo Que de bueno se disfraza No es que esté mala la raza El pensamiento Cuídame del malo Que de bueno se disfraza Dios No, no, aquí ya se vuelve loco Dios, Dios, Dios Aquí ya, aquí ya ha dicho Basta ya, tonterías Yo tengo compañero Pero ustedes tienen tío De que tanto te ha servido Esa actitud de gila Recuerda Cuando era Hay una mochila Oh 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 No, muy buena esta última parte Me la ha subido demasiado El pene también No, 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 no No me dijeron pero querían todo el brazo No me dijeron pero querían todo el brazo Soy esencial como la avena horta Y tienen que tratarme bien Aunque no me soportan Aquí te lo hacemos corta O sea, ha dado un giro muy brusco el tema O sea Desde aquí hasta aquí Ha cambiado mucho el beat La forma de raper de Pablo Bien Buenos días ¡Ah! Dios ha dicho yo siempre he sido fiel a la calle ¿no? o a la gang a ver a la gang creo era muy bueno este tema si tuviera que anotarlo aquí en algún sitio un desahogo perdón de esa ovo i quizás lo pondría en un 4 por ahora esto lo cambiaría a 5 creo que ya está un 2 si por ahora está así bien señores espero que os haya gustado la reacción si es así dejar un pedazo de like en el vídeo suscribiros activar la campana seguirme en instagram y vamos a por la sexta cada vez que da menos mis cojones quedan como 15 vamos para allá chau 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 chau